Música La que no se despliega, me da más corriente Es lo que pido, cuando yo me muera Y yo no quiero lujos, ni cosas de amor No quiero una cancha, que valga mi lluvia Lo único que quiero es que cante canciones Que sea una fiesta, la muerte de un pobre Y yo no quiero llantas, yo no quiero penas No quiero tres peces, yo no quiero nada Música 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 Música